Ahora sí, pero otra mujer, una nueva mezcla de tendrías. Gente, pongan atención a esta entrevista porque voy a hablar con una artista argentina que es considerada la reina de la cumbia. A ella no le gusta tanto que le pongan este tipo de adjetivos porque simplemente le gusta hacer música, es su estilo de vida. Y está por primera vez de gira promocional en México y es un gusto para mí hablar con esa mujer que no necesita presentación. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy linda presentación. ¿Cómo estás, Ángela Liga? Muchas gracias. Muy bien. Muy contenta de estar aquí en México, compartiendo con los mexicanos, que siempre digo, a mí me gusta mucho la energía del mexicano. Es como bien alegre. Y a mí me gusta eso. Oye, pero ¿cómo es que dices ahí en una canción de los mexicanos, ni me hables? Ah, ¿viste? Pero esa no fui yo, fueron los Pimpinela. Me desligo, me desligo de esa. No, lo que pasa es que los hombres terminan siendo todos iguales en todo el mundo. Eso sí. Eso sí. Y mira que tienes experiencia, ¿eh? Sí. Lamentablemente sí. Sabemos mucho también de esa parte de tu vida personal. Pero bueno, lo importante es que estés acá porque vas a estar de invitada con Los Ángeles Azules en los conciertos para celebrar los 45 años. Después de una colaboración increíble que tuviste de listón de tu pelo, cuéntame cómo te sientes de venir, obviamente, a presentar tu proyecto musical, pero de estar en esa celebración también. Y es maravilloso. Yo con ellos tengo una conexión muy hermosa de ya unos años. Cuando grabamos de Buenos Aires para el mundo, se grabó y luego cuando íbamos a hacer las presentaciones en vivo, pandemia. Entonces, es como que se hizo larga la espera de hacer ese debut en vivo, ¿no? Con ellos, de también compartir un poco más porque fue como esas dos días de rodaje que fue el de Buenos Aires para el mundo y después los vi más. Entonces, cuando pasó la pandemia y todo, tuvimos la oportunidad de cantar juntos en Bolivia y así se empezó a dar y terminé viajando con ellos a Estados Unidos en su gira el año pasado. Luego, también en su gira latinoamericana. Y luego me invitaron a participar del Teletón con ellos, siendo la voz de Los Ángeles Azules para ciertas canciones. Más allá del listón, esa vuelta canté también Nunca Suficiente. Yo los conozco de muy chica, de muy pequeña. O sea, así como ustedes los bailan desde tan chiquitos, yo también en Argentina también los amamos. Entonces, imagínate lo que significa para mí haber grabado con ellos, compartir tantas giras con ellos, compartir ya situaciones personales, de convivencia y de sentirnos familia. Yo ya me siento una familia. Exacto. Bueno, y hasta te dan regalos el día de tu cumpleaños, te sorprendieron. Claro, porque esa gira a Estados Unidos fue mi cumpleaños justamente. Y qué mejor cumpleaños, estaba pasando con Los Ángeles Azules. Así que fue maravilloso. Me hicieron una tortita, me cantaron las mañanitas, todo estuvo buenísimo. Exacto. Oye, para la gente en México puedes ser una artista nueva, pero tú tienes 14 años de trayectoria. Sí. Y empezó todo en un programa de televisión en Argentina. Sí. ¿Pasión Canta? Sí, Pasión Canta fue el concurso. El concurso. Que en realidad se hacía radial. Porque Pasión de Sábado es un programa emblemático de Argentina, de la movida tropical. Y ellos hacían un concurso a través de la radio y se llamaba Pasión Canta el concurso. Y en esa época todavía no existían mucho las redes sociales. Entonces la gente nos conocía a través de las voces nada más, a través de la radio. Y nos votaba por mensaje de texto. Y claro, ¿viste? Y bueno, y tuve esa oportunidad de ganar. Y el premio era grabar mi primer disco en estudio, mi primera producción musical. Así que así fue, con ese disco que se llamó Ángela. Y con Amiga Traidora y ciertas canciones que me han dado como ese éxito en mi país. Que hasta el día de hoy tengo esa suerte de viajar por todo mi país. Cruzar fronteras también. Bolivia me va muy bien. Bolivia es un país que amo. Bueno, Uruguay, Paraguay. La verdad que no me puedo quejar. Son 14 años de ese éxito lindo, ¿no? Que uno disfruta. Más allá de las cosas que a uno le pueden pasar. Porque somos seres humanos. Y las carreras no son tan fáciles tampoco. Pero siempre de pie. Siempre de pie. Aquí me tienen. Exacto. Eres una mujer muy echada para adelante, ¿no? Así es. A pesar de cualquier dificultad que te haya presentado. Siempre tratas de ver como el lado más positivo. Sí, cuesta. Ojo, pues nos cuesta a todos. Pero sí, de todo se tiene que aprender. Las cosas no suceden para que aprendamos. Exacto. Oye, pero de... No, dime, dime. No, no, eso. Eso. Iba a continuar mi relato, pero... Dime, ¿cómo es que surge tu pasión por la música cumbia? Sí. Porque en realidad tú empezaste con baladas y onda pop. Sí. ¿No? ¿En qué momento dices, ok, lo mío es la cosa tropical, este amor nace por...? Es que me enamoré, así. Escuché una vez una cumbia y dije, ah, me gusta esto, te hace mover el cuerpo. Y fue así porque yo tenía más o menos ocho años cuando me mudé a Buenos Aires. Porque yo soy de Buenos Aires, pero del interior. Y nos mudamos con mi familia para Buenos Aires, digamos, más cerca de la capital. Y en esa zona se escucha mucho cumbia. Y entonces ahí es como que me nutrí un montón de ese estilo musical. Y después ya con 15 años ya estaba teniendo mis propias bandas. Y cantaba y hacíamos shows en, no sé, en cumpleaños o en eventos, digamos, de comunidades, ¿viste? Y la verdad que estuvo muy divertido. Todo eso me dio mucha seguridad porque yo era muy tímida. Y luego pasó lo del concurso. Exacto. Que me agarró un poco más preparada también. Aunque ya iba ronca, ¿no? Aunque iba ronca. Muy ronca, muy afónica. El día del casting para ese concurso. Estábamos haciendo la fila, muchos cantantes. Y hacía viento, lluvia, ¿viste? Y yo decía, no, estaba tapándome así mi garganta. Y sí, me quedó como la voz así, ¿viste? Ay, me quería matar, como decimos nosotros en Argentina. No sé si acá se dice igual. Sí. Me quiero matar, bueno. Me quería morir. Sí, algo así. Y cuando entro a hacer mi casting, digo, discúlpenme, pero bueno, estoy como la voz así, no sé cómo va a salir. Bueno, tranquila, Ángela. Fíjate, sé lo que puedas, como, viste, ya está. Claro. Cuando canté me salió la voz natural, normal, limpia. No sé, capaz que era un poco de la mente, ¿viste? Que a veces uno se pone nervioso, se bucotea. Pero bueno, me fue bien. Y después, bueno, gané el concurso, así que me fue re que te bien. Exacto, alice con el primer disco. Sí, escúchame. Oye, pero tú tienes como de alguna manera esta onda de alguna forma paranormal o un poco rara, ¿no? Porque tú decías ahí, o lo has hecho mucho en las entrevistas, que Gilda, ¿no? En ese momento dijiste, ayúdame, por favor, que Gilda es como la máxima estrella de la cumbia, el gran referente. Totalmente. Desde Argentina al mundo, ella ha logrado cosas maravillosas con su música. Lamentablemente la perdimos ya hace unos cuantos años, pero ha dejado su legado, ¿no? Su música, la seguimos. En Argentina, vos en una fiesta ponés Gilda y es como que nadie se acuerda que ya no la tenemos hace 20 años, ¿me entendés? Es como, se sigue cantando y bailando de la misma manera, como si estuviese fresca su música. Y así es. Y sí, la admiro, para mí es un referente. Ese día, en esa fila, cuando me agarraba frío y se me cerraba la garganta ahí. Y sí, le pedí a ella, fue como, ay, por favor, Gilda, ayúdame, como una cosa así. Y bueno, después sucedió. Y después, cuando me di cuenta que había sido casi un milagro, porque era como, como te cuento, como me vas a creer. Si yo te digo, hola, ¿cómo estás? No voy a poder cantar hoy y después te canto normal, es como, me estaba mintiendo. Claro. Entonces fue como, dije, la voy a ir a agradecer, fui al cementerio varias veces a agradecerla, a llevarle alguna que otra flor. Y siempre la tengo muy presente. De hecho, siempre está la comparación, ¿no? Exacto. Es como, es inevitable, a uno no le gustan las comparaciones porque cada uno, ella es única. Y yo en lo mío también, es como que cada una tiene lo suyo, claro. Pero bueno, es linda igual. Me da orgullo que de alguna manera me comparen con ella porque, bueno, la admiro. Exacto. Exacto. ¿Qué opinas justo de esta parte de los apodos o de los sobrenombres, no? Sí. Que si tú eres la reina, que si otra es la princesa, que si eso. Eso, y más allá de, a lo mejor, ponerte en ese nivel, te pone como en una rivalidad que a veces se puede ser muy desgastante o incluso innecesaria. Sí, ni hablar. Me costó muchos años aceptar ese apodo porque, como vos me presentaste, también me presentan en Argentina, o sea, es la reina, qué sé yo. Me costó un par de años porque pasa eso, ¿no? A uno como que lo obligan a tener una rivalidad con otro apodo que por ahí tiene menos, en este caso, que parece un chiste, pero por ahí, digamos, en lo que significan los apodos, tiene menos jerarquía el otro. Sí. O más el otro, ¿me entendés? Es como, ¿por qué? Si somos todas artistas que cada una tiene su estilo y su público y tenemos la suerte de trabajar muchísimo. Entonces, un día dije, bueno, está bien, para, me puse a pensar, ¿no? La gente terminó adoptando ese apodo y, bueno, lo voy a honrar. Hice un disco que se llamó La Reina, pero fue como un juego, ¿viste? Bueno, tanto que me dicen, bueno, soy la reina, buenísimo. Me lo voy a creer. Pero, me lo voy a creer un rato, pero realmente fuera de joda y, digamos, hablando en serio, yo creo que a mí me importa más lo que yo dejo con mi música, con esta charla, por ejemplo. O con una foto con la gente, o con un contacto con la gente, que es como un apodo. Exacto. ¿Entendés? Y justo esta parte que dices, a mí, yo, o sea, dejo mucho más en mi trabajo. La gente se ha identificado increíble con tu música, con tus canciones, y ha servido no solamente para acompañarlos en momentos de, bueno, se lo voy a dedicar al ex que me traicionó, se portó mal, o a la amiga, pero también. Porque para los mexicanos que no saben, todas mis canciones son dedicadas para el ex. Exacto. Y el actual puede ser también. El actual, el ex, y el que vendrá, tal vez, también. Exacto. Pero tienes también estas personas que han llegado contigo y te dicen, oye, es que esa canción es como una terapia, porque estuve en un momento de salud complicado y me ayudaba, ¿no? O me ha acompañado como a salir adelante. ¿Qué significa eso? Porque me imagino que es una responsabilidad. Sí, sí, sí. En un momento lo sufrí mucho eso porque para mí era una responsabilidad. Tengo historias como de, o sea, gente que ha venido a acercarse llorando a mí y a decirme, a contarme que su madre estaba muy mal y que escuchaba mi, le ponía mi música con auriculares estando en terapia. Y su madre mostraba signos de recuperación. Y viste, guau. Es muy difícil cuando te cuentan esas historias porque este camino es muy difícil de afrontar cuando uno tiene que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y ahí uno se puede confundir mucho porque puedo creerme mil. Decir, ah, yo salí a tu madre. No, jamás diría eso. Jamás. Simplemente sentirme orgullosa de que hago algo bien, ¿entendés? De que con un granito de arena puedo ayudar a alguien. Y después, nada, cosas muy bonitas también, mucho más bonitas, como que con canciones mías se han casado, por ejemplo. Viste que una vez se pone la marcha nupcial para casarse, no. La música de Ángela. Suena, play, entran a la iglesia o donde sea. Son cosas lindas que uno, es lo más lindo que se lleva uno siendo artista, ¿no? Es lindo. Exacto. Oye, esto está increíble, esta parte, pues sí de que la gente te perciba de esa manera, pero también la fama, la popularidad, el que te conozcan millones de personas o en que tu país seas este referente en la música, pues hace que tu vida privada también se exponga muchísimo, ¿no? Y sí, a veces sí, sí. Y de pronto también es como navega con esa parte también de la fama, ¿no? Del que a lo mejor esté interesada la gente en quién es el novio actual. Ni hablar. ¿Cómo manejas todo eso? Bastante natural lo manejo. No me esfuerzo demasiado porque la gente sepa todo lo que hago porque no me sale. Trato de contar lo que me interesa que sepan porque también, a ver, yo soy un ser humano, una persona normal que a veces tiene días buenos, días malos, a veces le pasan cosas lindas, cosas malas, como a todos ahí del otro lado. Entonces yo no quiero contarles mis cosas malas, ¿me entendés? Yo prefiero que se queden con esta Ángela que está de buen humor y que cuenta cosas lindas y que está feliz porque le pasó tal cosa, porque estoy aquí en México, por ejemplo. Pero contarles que, no sé, un ejemplo, no sé, que ayer me pelé con un amigo, con mi novio, lo que sea, prefiero no contarlo eso. No soy de esas influencers, ¿me entendés? Entonces prefiero contar, sí, que estoy feliz con mi novio, enamorada, que, no sé, que viajo, que vengo aquí, que voy, que hago canciones. Me gusta esa parte de ser artista, de contar mis cosas lindas. Y contar también, y si cuento mis cosas feas o las cosas que más me dolieron, también contarlas desde un lugar de superación. De ser un pequeño ejemplo para aquella persona que por ahí está en una misma situación que yo, o muy similar, y siente que no hay salida. Y yo contarles que sí que hay salida. Que a mí me pasó, transité, lo pude sobrellevar y hoy salí. Exacto. Eso me gusta a mí. Y, bueno, tú has contado mucho esta parte, ¿no? De los momentos de oscuridad que has vivido, de el que han destrozado tu autoestima en una relación, pero no solamente también como persona, sino como artista, desapareciste. Hubo momentos límites en los que quisiste desaparecer, cambiar tu identidad, porque no sabías quién eras, ¿no? Después de, pues, la ruptura, la traición, el desgaste. ¿Cómo se puede dar felicidad a alguien en medio de la tristeza que tú vivías? Difícil, difícil porque a veces uno tiene mucha gente alrededor que puede confiar y abrazar, pero la solución está en uno. Puede venir un amigo, un familiar, tu madre, tu padre, decirte, vos sos la mejor, la más linda, la que mejor canta, pero si vos no te sentís eso, como decimos nosotros, estás al horno. No, porque hay que, es un camino individual, ¿no? Claro. Y costó muchísimo, porque como bien contabas vos recién en un pequeño resumen muy bien hecho, me sentí así, muy mal, sentía que no servía para nada, que no, que la música tal vez no era lo mío, que sin una persona al lado que no me diga lo que tenía que hacer, no iba a existir. Y me costó darme cuenta que tenía, que estaba muy equivocada. El día que me di cuenta, lloraba de felicidad, porque qué tonta que fui. Tantos años y tanta lucha de, y para en un segundo darte cuenta, ay, claro, sí, sí, soy yo la que va a encontrar la solución, soy yo la que, si quiere hacerlo, lo hago. O sea, aparte tengo mucha gente del otro lado que me apoya, entonces, soy una desagradecida en ese momento, decía, ¿no? Soy una desagradecida porque, ¿cómo yo me voy a sentir así si tengo tanta gente que me apoya? ¿Me entendés? Yo lo único que tengo que hacer acá es sentirme feliz por lo que hago y retribuirle a mi público, ¿no? Y así fue. Y así fue, y ahora tienes tu propio equipo. Sí, y así fue, mirá, justo trayendo a colación, el disco La Reina, por eso también sucedió. Porque yo dije, bueno, la gente me quiere como La Reina, por ejemplo, un ejemplo. Y dije, bueno, los voy a homenajear a ellos. Así fue que se dio. Bueno, pero ese disco te valió el premio, ¿no? Me valió el premio, de hecho, es claro. Imagínate, venía de un tiempo de sentirme la nada misma. Cuando me animo a hacer ese disco y todo, me gano el premio Gardel, que es el premio más importante que tenemos en Argentina de la música. Exacto, y eso volvió como a darte este impulso y decir, ok, yo soy artista, pues que he estado trabajando todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo fue también y cómo ha sido este trabajo de independencia durante cinco años, en el que tú eres la capitán o la capitana de este barco? Soy la capitana del barco. A veces cuesta porque uno no nació siendo capitán, ¿no? Aprende todos los días. Pero es lindo, es lindo saber que uno tiene gente con quien contar. Es maravilloso sentir como los que están alrededor tienen ganas de aportar a tu carrera. Porque en definitiva, la gente que trabaja conmigo son las que tienen que aportar, ¿no? Hay ideas, lo que sea. Y está buenísimo. La verdad que me gusta ser la capitana y me gusta tener un lindo equipo de mucha gente que tengo. Porque a veces la gente no sabe que uno es lo que es también porque tiene mucha gente detrás trabajando. Exacto. Y se agradece, obvio. Y mucha gente detrás, pues has encontrado el amor, ¿no? ¡Apa! Mirá que bien informado que está el señor. O sea, es que está increíble esa parte, pero también al mismo tiempo yo decía, bueno, después de todo lo que ha vivido esta mujer, en esa situación, ¿no? De que te hicieron pedazos, ¿cómo vuelves a confiar y darte chance en el amor con alguien de tu mismo equipo de trabajo? Encima, porque la anterior relación, esa tan fea, también fue en el trabajo. Entonces, eran muchos ítems que estaban como en la lista de los no. Claro, sí. Estos no, estos no, estos no. Y de repente, bueno, ese es lo mejor viene de ese lado, de los no, justamente. Sí, me enamoré. Él era músico, es músico de mi banda. Y bueno, un día dije, ¡apa! ¡Qué guapo este señor! Y bueno, nos enamoramos. La verdad que estamos muy bien hoy. Casi dos años juntos. En la mejor etapa de la pareja, ¿no? Cuando está todo muy reciente, lindo. Aunque la gente en Argentina quiso un poco nublar, ¿no? El inicio de esa relación. ¿Por qué? Con la polémica de que si tenía un hijo. Ah, sí, porque bueno, es una historia muy linda de contar. Porque me siento orgullosa de cómo actúe en ese momento. Porque cuando nosotros empezamos a estar en pareja, le cuento a la gente, él había terminado una relación muy recientemente. Y cuando empezamos a vernos, a conocernos, ni siquiera tenía título, ¿viste? Cuando empezás a verte con alguien, él un día me llama por teléfono y me dice, mirá, voy a ser padre con mi ex, ¿no? Yo con mi ex tengo claro que no quiero nada, me dijo él. Pero contame vos si me querés seguir acompañando, si querés seguir buscando a ver si esto va en serio o no. Y yo le dije, mirá, si vos tenés ganas de ser padre y estás feliz por eso, yo te voy a acompañar. Yo no soy quién para decirte lo que tenés que hacer. Y sí, no tengo problema. A ver, no soy yo la que va a ser madre, vos vas a ser padre. Así que no tengo ningún tipo de problema. Y así comenzó nuestra relación. Y yo creo que eso nos hizo muy fuertes a los dos. A pesar de que muchos quisieron verlo como algo feo y oscuro, para nosotros fue como luz. Y teniendo esa parte también de paternalidad más, ¿te gustaría formar una familia? Sí, obvio, sí, sí, sí. Sí, yo creo que ya estoy en edad de planificar. Porque, viste, ya tengo 35, así que es como que, bueno, no me gustaría ser madre tan grande. Claro. Porque la paciencia se termina. Ya no tienes la misma energía, tampoco. Tampoco, imagínate, entre las giras. Exacto. No, no se puede. Bueno, sí, 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 estamos planificando algo ahí. Oye, Ángela, esta parte justo de la familia ha sido bien importante en tu vida. Y también tenés este claroscuro, ¿no? Sí. Porque tus papás fueron tus grandes fans. Uf, sí. O sea, tu mamá era de que te sorprendía llegar a los conciertos y la veías ahí, tu papá apoyándote todo el tiempo, echando los instrumentos, vámonos a tocar. Siempre. Y de pronto cuando uno pierde a los papás, ¿no? Sobre todo después de una situación como la pandemia en el que era una, pues, incertidumbre absoluta. Sí. La vida cambia totalmente. Ya no hay a quien le puedas mandar un mensaje, ya no hay con quien puedas compartir. Y uno queda huérfano, ¿no? Sí. ¿Cómo también llevas esta parte de decir, guau, ellos que creían tanto en mí, que me adquirieron tanto, y ahora no lo puedo compartir, ¿no? En este justo momento. Diste, diste, y como en el clavo, decimos nosotros también. Como que sí, uno todo el tiempo está queriendo compartir con sus seres queridos las cosas lindas que nos pasan. Cuando uno logra algo es como, ay, ¿viste, mamá, mire? ¿Entendés? Y yo no lo puedo hacer. Ni yo ni mis hermanos, no tengo dos hermanos. Entonces, qué sé yo, uno se acostumbra a que no estén físicamente. Mi madre falleció de cáncer hace ya 10 años y mi padre hace dos. Él le había luchado con el cáncer de pulmón durante toda la pandemia. Se cuidaba, ¿no? Porque era muy delicado si se agarraba a COVID. Claro. Y cuando logró vencer el cáncer, se agarró a COVID. Y no lo pudo, no pudo luchar más porque ya estaba muy débil. Venía de hacerse muchas quimioterapias. Y la verdad es que sí, claro, que me encantaría seguir compartiendo con ellos, con ambos. Pero bueno, yo siento que ellos me acompañan. Lo que soy es como ellos me formaron. Claro. Con estos valores, con el humor con el que uno enfrenta la vida también. Porque la vida también tiene esos claroscuros. Pero si uno lo enfrenta con humor y con amor, es todo mucho más fácil. Exacto. Y ellos me enseñaron un poco eso. Entonces, siento que están todo el tiempo conmigo. Así que los extraño todos los días de mi vida. Tengo, a veces, uno dice con la vorágine del día y la vida, el trabajo, lo que sea. Y a veces digo, ay, mi celu, porque, viste, como que tengo ganas de llamar a mi viejo. Sí, claro. O mandar un mensaje a mi mamá. Y bueno, no. Y ya piensas mejor en alto, ¿no? Y se los dices. Sí, sí. A veces estoy, yo vivo muy lejos de la capital. Vivo como a una hora y media. Y manejo. Entonces, a veces estoy como manejando y me acuerdo y lloro. Y me desahogo un poco, ¿no? Como que siento que están, que me acompañan. Ahora están acá conmigo. Y así hay que pensarlos, ¿no? Sí, me habla. O sea, sí, a todos los que han vivido esta parte de perder a los papás, entenderán, comprenderán perfectamente esa sensación de vacío. De eso, sentirse un poco huérfanos. Exacto. De música lanzaste La Reina, que era un disco de estudio. Después, este año lanzaste En Vivo, del Teatro Ópera. Sí. Viene música nueva para el próximo año. Sí. Porque estás lanzando ahorita como otros sencillos, ¿no? Sí, muchos sencillos lancé este año. Me puse a hacer otros estilos también. Hay un estilo muy lindo en Argentina que hoy está en auge. Es que es el cuarteto. Que ahí me animé a cantar y me fue muy bien. Y sí, ahora estoy cantando... Estoy haciendo, perdón, muchos sencillos en vivo. Saqué un sencillo que se llama No Me Obligues También, de estudio. Canción mía. Y estoy preparando más canciones para sacar un disco el año que viene. Que, bueno, mi deseo más grande es hacer música aquí en México, obviamente. Claro. Mi fanatismo por la música mexicana es muy grande. ¿Cómo a quién admiras? Y, mirá, por ejemplo, hoy de regional me encanta Fronteras, por ejemplo. Claro. Sobre todo en Argentina la está rompiendo también. Después te puedo decir Nodal. Lo amo. Me encanta lo que hace. Claro. Después de baladas me encanta Yuridia, que la escucho desde que empecé a cantar. Bueno, Jessy Joy, Camila. Te puedo nombrar una lista interminable de artistas mexicanos que me gustan. Así que me encantaría fusionar mi cumbia. Hoy estoy por primera vez presentándole a todo México mi música. Y me parece importante también en este disco nuevo también hacer fusión. Y un deseo sería venir a hacer música aquí. Así que se dará. Tienes que, porque ya te vimos trabajando con Aibi Quintanilla. Sí, sí. Que también fue otra, ¿no? Otro gol. Otro feat increíble. Imagínate. Celina para mí es todo lo que está bien. Una gran referente, una gran cantante que también nos dejó con ganas de seguir escuchándola. Pero tenemos su legado para toda la vida. Y sí es una referente para mí. Entonces cuando lo conocí a Aibi fue maravilloso. Y grabé una canción de él y lo invité a mi Luna Park el año pasado. El estadio Luna Park en Argentina. Cantamos en vivo. Fue maravilloso, la verdad. Son esas cosas que se dan que vos decís, no lo puedo creer. Estás ahí en ese instante haciéndolo y no lo puedo creer. Es así. Pero mira, te ha ido increíble estos 14 años, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que has tenido todo. ¿No has vivido todos los matices de lo que puedo hacer? Todos los matices. Todo, todo. Lo bueno, lo malo, todo. Exacto. Pero ahorita estás en un gran momento. Sí. ¿No? En tu país, pues sí, eres la reina. ¿No? A cualquier otra connotación. Pero seguro tendrás muchos más sueños. El hecho, bueno, de estar acá en México. De internacionalizar tu carrera. De llevar también esta parte de Argentina a todos lados. Como justo toda la movida que hay urbana en Argentina. Todas las representantes y todas las mujeres también lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Son todas esas metas que uno desea como artista. Las estoy cumpliendo. Tengo muchas más. A veces no las tengo, digamos, anotadas en un papel. Sino que yo sé lo que quiero. Yo sé a dónde voy, ¿me entendés? De ahorita hacia dónde vas. Y ahora voy hacia el éxito máximo. Y cuando a veces a la gente le cuesta hablar del éxito personal, ¿viste? Como que a veces uno dice, ay, la palabra éxito, ¿viste? Es lo mismo que yo diga, ¿no? Porque tengo éxito. Y sí, claro que lo tengo. La gente lo puede ver como quiera. Yo lo puedo ver como quiera. Si yo soy feliz haciendo lo que hago, soy exitosa. Si sos feliz haciendo lo que hacés, sos exitoso. Porque no hay nada más maravilloso que hacer lo que a uno le guste y disfrutarlo. Así que tengo muchas metas. Y una, la estoy cumpliendo hoy, que era venir a esta gira promocional aquí en México. Y bueno, y hacer música mexicana, que ya la próxima nos vamos a encontrar. Exacto. ¿Escuchaste mi nuevo sencillo? Sí. Lo grabé acá con fulanito, con venganito. Exacto. Y otra vez tirándola a los hombres. Obvio. Obvio. Oye, pues yo la verdad que te agradezco mucho la entrevista. Qué gusto conocerte. Gracias, igualmente. En México, pero pues tú invitas a la gente en México, cuéntales para que vayan, disfruten tu música, sepan qué van a encontrar, ¿no? Sí, bueno, mi cumbia argentina, la cumbia argentina que también aquí se escucha bastante. Mucho. Estoy, que con 14 años de carrera mi discografía la pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Ángela Leiva. Mis redes sociales Ángela Leiva Oc, la O y la K, Oc, ok. Y bueno, y ahí se van a enterar un montón de cosas. Ahora, en este mismo viaje, voy a estar compartiendo el Auditorio Nacional con Los Ángeles Azules, que está agotado, agotadísimo. Que son una locura. Son todo lo que está bien. Y es un formato sinfónico, así que también va a ser mi primera vez aquí con ellos en ese formato. Así que se van a ir enterando de muchas cosas, sobre todo, que voy a hacer aquí en México. Exacto. Y el 22 en el Rex. El 22 de diciembre voy a estar cerrando este año maravilloso en el Teatro Gran Rex en Argentina, uno de los teatros emblemáticos de nuestro país. Así que, la vida me sonríe. La vida me sonríe en todo, Ángela. Y yo te agradezco mucho, disfruta tu vida, disfruta Gustavo, salgan a cenar, a comer. Sí, hoy tacos. Exacto. Sí o sí tacos, no hay otra opción. Ya le digo a mi equipo que está ahí atrás, no hay otra opción, hay tacos. Hoy es tacos. Y unas chelas. Una chela, échate una chela, una kawama. A ver, ¿cuál? Una kawama, que es así, una como cerveza, pero es gorda y así grandota. Listo, anotado. Una kawama. Y con eso vas a tener. Pero mañana tengo mucho trabajo, pero no sé cómo voy a llegar. No, no, también, también. Ángela, muchas gracias por la entrevista, un gusto. Ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar cuando ya tengas ese nuevo disco y esté algo de México ahí. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, esta fue obviamente la entrevista con Ángela Leyva. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista.